El conjunto visitante, aquí lo tienen al equipo de Ileana. Aparece Guillermo Brown. La imagen de Role que hoy será titular. El ex hombre de Olimpo. Buen recibimiento, ¿no? Cuando quiera, Brizuela. Cronómetro en cero. Silvato a la boca, la orden del árbitro. Toca Correa. Señoras y señores, en mataderos, en marcha el partido. Ya están jugando nuevamente. Allá de la distancia, Role. Será toque para Martín. Preparado para ir a marcar rápidamente Bustamante. Para colaborar con Correa, centro de Role. Segundo palo está Travesanio. La pelota queda en el área. La deja salir Taborda. Señoras y señores, lo tuvo Guillermo Brown. Qué linda jugada han preparado. Ha sido la más clara del partido. Una pelota que va cayendo al segundo palo. Y un centro pasado para que la pelota, por lo menos, hay una idea clara de a lo que quiere jugar el equipo de Illyano. Mancinelli la sacó mal. Lorenzo la va soltando para Guerra. Amaga va hacia afuera. Guerra enganchó. Vuelve a arrancar Guerra. Centro de Guerra. Y mira con el primer palo. Pierde lo que pudo haber sido el primer gol del partido. Yo, yo. Lo perdí. Dice Mancinelli. Saque de meta. Llegado Chicago ahora. Primero fue malo el saque hacia la mitad de la cancha. Y después había que ver la posición adelantada de Miraco. Con todo el piso Lorenzo pone Guerra. Sigue con la pelota Benedetti. Pasa Benedetti. Centro para Colasso González del otro lado. Va a llegar González. Va a llegar González. González enganchó. Le quedó para la zurda. González atrás. Rezo Pérez con el centro. Lorenzón que marca. González. Desvío. Colasso. No vale. Adelantado. Todo tuyo, ruso. Había definido muy bien Colasso. Muy bien. A ver. Ese González. Ah, habilita dice. Sí, señor. Tiro de esquina otra vez para Guillermo Brown. Entra Lorenzo. Bastante, corriendo con bastante dificultad. Y le cuesta, le cuesta demasiado. 46-40. Marca la jugada Martín. Le va a pegar Role. En la orden de Brizuela. Role con el centro. Gol. 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 De Guillermo Brown. De Puerto Madryn. Habían anulado el tanto de Colasso. Ahora, en la última pelota del primer tiempo, aparece de cabeza Sandona para que gane el conjunto surinio. 1-0 frente a Chicago. Es muy buena la ejecución. Fijate desde la derecha, cómo se va cerrando. Cómo salta. Apenas desvía. Apenas. A Chucarro, ¿no? Sí. Aparentemente, sí. Vamos a ver. La orden del árbitro. En marcha. El segundo tiempo. Siguen jugando. Chicago 0. Brown de Puerto Madryn. 1. Con Edwin Palo. Para complicarlo. A Perrone. A ver. La orden del árbitro. Álvarez. Gol. 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 De Chicago. 10 minutos del segundo tiempo. Y había que buscar el primer palo. Estaba tapado el arquero. Cerca de Pascuas. Linda roja la de Álvarez. Lorenzón en el primer palo. El partido empatado 1-1. O en contra, ¿no? En contra. Exactamente. Sí, señor. Para mí es igual en contra. Y a la moza. Ahora sí. Pasó role. Renzo Pérez. Mancinelli. Ganó el Pérez. Mirá que solo del otro lado Colasso. La encina que engancha. Le quedó por la zurda. Saca al centro. Colasso. Gol. 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 De Brown. Y el gozo que ahora sí. Marca el segundo. Brown. Otra vez arriba. Está ganando 2-1 Chicago. Estupenda asistencia de la encina. El hombre que ingresó minutos atrás. Miraco. Espósito. Guerra. Libra a la derecha. Viene para Guerra. Le va a dar. Le va a dar. Le va a dar. Guerra. Atapó al arquero, rebote Fernández, está Gol Miraco Gol 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 De Chicago en 27 En el segundo tiempo Le empuja Miraco, probó guerra Fernández atrás Y Miraco, no perdona El partido en Mataderos, está 2 a 2 Lindo de remate de verdad Fíjate A ver Vamos a fijar Lo que pasa es que se puede Observar que a lo mejor Como está adelantado Obstaculiza la visión del arquero Otro pelotazo Para Obregón, le queda la pelota Colazo, justo marca La moza, le tiró a la moza Atención, que va para ganar Lo centro de Obregón No puede la encina Le queda González Rebote Pérez Señoras y señores Se ha salvado en Chicago Insiste Brown Bien el centro de Pérez Pelota para Obregón Lo tiene Obregón Lo puede ganar La pinchó Obregón En la línea En la línea La manda el córner Fernández Tiro de esquina Para Guillermo Brown Estación defensiva en el primer tiempo Se cambió el sistema en el segundo Y fue empate Lo más es justo Pablo Señoras y señores Final en Mataderos Han empatado Chicago Y Guillermo Brown Dos a dos